hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el modo oscuro aquí en tu celular Samsung Galaxy A33 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta la opción de pantalla y aquí dentro de pantalla ya tenemos el modo claro que es el modo que viene por defecto en nuestro celular y aquí el modo oscuro que si le damos un clic el celular ya se pone en modo oscuro y para quitarlo entraremos aquí y pondremos modo claro de acuerdo y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial